El café, señor gobernador, es tradición y vida para nosotras. Representa un gran esfuerzo que nuestros granos alcancen la calidad necesaria que nos piden quienes nos compran nuestro producto. Gracias a usted, a la maestra Ana Laura, que nos han mostrado que nuestro café vale más de como lo estábamos vendiendo hace unos años. Aquí lo vendíamos parejo a quienes nos ofrecían unos más que otros. A veces ni siquiera nos alcanzaba para pagarles a quienes nos ayudaban a cortar. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.